Música Oye la historia que contó mi hundida El viejo enterador de una comarca Era un amante a quien la suerte envía Su dulce bien le arrebacó la barca Todas las noches iba al cementerio A visitar la tumba de su hermosa Y la mente murmuraba con misterio Es un muerto escapado de la fosa En una horrenda noche hizo pedazos El mármol de la tumba abandonada Cabo la tierra y se llevó en sus brazos El rígido esqueleto de su amada Y en una triste habitación sombría Del cine o fúnebre a la llama incierta Sentó a su lado la osamenta fría Y se devoró sus bodas con la muerte Pató con cinta sus desnudos huesos El vierno cráneo coronó de flores La horrible boca la junió de besos Y le contó sonriendo sus amores Llegó la novia al tal amor bullido Se acostó junto a ella enamorado Y para siempre se quedó dormido Al esqueleto rígido amarazado Para siempre se quedó dormido Al esqueleto rígido amarazado Para siempre se quedó dormido Al esqueleto rígido amarazado